Allofuckinmusic.me Allofuckinmusic.me Me gustan las canciones de Mozart la Parada Escúchame, de Mozart la Parada León el presidente Escúchame, de Mozart la Parada Escúchame, de Mozart la Parada Posa, rosa, 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 rapa la hora Del guero donde a mí nada me falta Donde los viejos se tiran de guagua tirando a cuarta Magi en el rato como un mago con la carta Me eligieron porque ya lo mismo algo Aliento a la nicotina, no cagar sin cigarrillos Cabellos malos velos, tienen de mal cepillo Limón corta la leche, no tiene cuchillo Piensan que friego porque estoy cogiendo un rilo Que era borracho, yo me imito al coromacho Si pego un disco, a ti te pegan muchachos Pero estoy dando estilla, se tacaño, no me esquilla No me pongas macarilla, traigo una más baratilla Una jaula más grande, que traje pila y cotorra Los gordos con mazamorra, flaco con rosa morra Porque hay tomate barceló, y no hay tomate brujal Si pego un copo de pelotero o vaso capilar En mi casa calientan al moro con la luz del sol Son tantas cañas que la luz se apagan el televisor Me gustaría que me pusieran fuerte la mentahola Y dormirme en una nevera pa' soñarme en Nueva York Oh, oh, pero oh, oh La mujer ese, dime a ver, que es lo que no sé ¿Tú te atreves a cantarme una de playero? A ti misma, ven, dale un chingan que hice Are the ma please, are the ma please Dale, a ver si tú se lo cantas Me voy en carro ahora, voy en motorita Los vecinos son cercanos y los médicos lejitas Sufro de loquera y franco de vita Me gustan las mujeres golas con pantiebolita Mi huevo no tiene silla y siempre anda parado Mi huevo no tiene silla y siempre anda parado Mi huevo no tiene silla y siempre anda parado Yo amo esa silla y siempre anda parado Nuevo global, león el presidente Nuevo global, león el presidente Nuevo global, león el presidente León el presidente León el presidente Escúsame de Mozart la palabra Escúsame de Mozart la palabra Mozart la palabra Guay, 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 guay La gente mía, eres tú Que si no los balloleos me matan Viene, 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 honra El camarón pornográfico, la chuleta bailarina, la mate coco que atraca, mamatingo, pachango, paparruto, que de lo mío, buche puy de cemento que no se me queda. El camarón pornográfico, ese sí es de lo mío, toda esa gente tan activa, cuelco, el chocolate de agua, que si no lo miento me mata también. Bombón, el productor de los pobres, Neto, el Billy, Joshua, tráime la gálgara, Caney, tú eres de lo mío, Rosani, Amanda. La gente de Europa que son de lo mío, Santiago, el Zimbabue entero, el sur entero, es más, un saludo al mundo, pero más para las mujeres con panty o bolita, déjame tirarle su beso y dice, no ahora, no ahora, no ahora, no ahora, más sexy, más guinete, más sexy. Chiqui, chiqui, chiqui para ti, chiqui, 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 chiqui. Ay, DJ Sammy, te me iba a quedar de nuevo.